Música es y hay muchas variantes que han llegado a 70 y 80 variantes que han llegado a publicamente y las experiencias que han llegado a 30 grados que han llegado a 30 grados en ese momento lo que recién llegando a los XC variantes que han llegado a los XC variantes y muy bien un tema de Omicron es el一個 de un. Se asociación como la oprimina. El Omicron es el otro que era para para el Omicron es el Omicron. Exodus nos han quedado en omicron y los dos nos han realizado, los dos y se hablan citado como la oprimina del XE. Los países que los pacientes enavisaron, fueron sin serios. También recuperaron incursiones a poco más de un médico. Así que si hay un tipo de variantes con este tipo de variantes, por ejemplo, hay un tipo de mutación. Si hay un tipo de variantes, hay un tipo de variantes. En este tipo hay un tipo de variantes con este tipo. Y en el futuro podemos ver más diferentes. Alfa, Beta, Gamma, Delta. En este tipo hay un tipo de variantes con este tipo. Trae cosas dentro y altos los problemas. Hay mucho based on este tipo. Ya yo me dir�� que en este tipo, l además de la Libración. Se refiere el día, si claro de las cosas diferentes en la translormación. Tenemos 2 áreas grandes, un rage lactado desde la молira. Od 2016. es y en nuestro país o en nuestro país o en todo el mundo no tiene diferencia. 100% de diferencia. Cuando los vehículos normales y los polluciones causan las causas. Entonces, estos son muy peligrosos. Entonces, los radios en los grados, tienen un efecto muy largo de la área. Y nosotros deberíamos de hacer esto. ¿Cómo podemos hacer las circunstancias? en este caso y si no hay frío, no hay frío, entonces no hay frío, no hay frío. Entonces, debemos tener una idea de que, que la comida también se conserva bien, como si hay una granja, como si hay una granja, la granja del futuro. Si nos vemos en el lado de nuestro país, el Sri Lanka o el país, o el país, por eso podemos comparar con ellos, pero también tenemos que tener una granja, y si te bebés, te sacas de 100 euros de rupes. Entonces, nos deberíamos de aprender a las otras países. No se había pensado que hay estas condiciones. Nosotros siempre podemos ir a esa condiciones. Entonces, lo que más podemos hacer, debemos pensar en la naturaleza, debemos tener un buen trabajo, y debemos de la storage, que hay algunas condiciones de emergencia. Entonces, no se preocupen en problemas. y lo que hemos hecho antes de que no se nos quiera mentir y para que no se quiera y en este momento hay un connection las vírus y las vírus y las vírus y los dos entres interlinkedos si hay mucha gente en el ambiente si hay mucha gente en el ambiente y también el sistema de afecto el que es un paciente es un paciente que es un paciente que es un paciente que es un paciente entonces si hay un paciente que es un paciente y no hay en el ambiente, no hay favorable condiciones en la que se enfrenta a la gente. Ahora mismo tenemos las condiciones de la 4ª de la 4ª. Duramente tenemos que ser exposed de la 4ª. Ahora mismo tenemos que tener la 3ª de la 3ª de la 4ª. el resto del país es que hemos visto que el 2º vuelo estaba en el hogar el tercer lugar está en el 2.5 el tercer lugar está en las semanas los casos son más difíciles de trabajar porque el aloramiento del factor y se quedará demasiado calentico entonces también el ser humano y 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